Empresa, todos, todos. Tenemos, vamos a trabajar con la cuestión de minería. Solo para leer lo que tenemos. Ok. Tenemos al Ministerio de Energía y Minas, que es el MINAT. Ponlo ahí, por favor. El MINAT. Ah, de agricultura diré, me he confundido. Tenemos también entre los mapeos de organizaciones juveniles, al MINAN como otro organismo, a los gobiernos regionales, a las ONGs, a los pueblos indígenas que también están involucrados, a las empresas, y nada más. Y falta las organizaciones juveniles, como la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil. Ah, y el MINEN, el de Energía y Minas. Entonces, lo que vamos a hacer es súper simple. Tenemos como una, una, una matrix, no sé cómo se dice en español, una matriz, donde vamos a clasificar cada uno de los actores. Claro, si tuviéramos más tiempo, iríamos clasificar, primero identificar mucho más actores, pero acá es solo un modelo, un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es simple, es crear una tabela, donde se, todas las veces, esta línea significa logrado de apoyo. Entonces, las personas que están, que nos apoyan menos, que nos apoyan más o menos, y que sí están completamente apoyando nuestro trabajo. En este lado, se piensa en los grados de poder. Entonces, las personas que no tienen poder algún, que no pueden hacer nada, las personas que más o menos te pueden ayudar, y las personas que sí toman las decisiones en relación al tema que está trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es simple, si, crea, un segundo. Gracias. 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 Ah, ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, organizaciones juveniles, ¿dónde están? ¿Nos apoyan? Primero vamos a pensar acá, ¿nos apoyan o no? ¿Apoyan mucho? ¿Medio? ¿Un poco? ¿Menos? En términos de poder, ¿cuánto poder tienen? No, ¿cómo así? Pero no tienen mucho poder, en general, esta minería, ¿no? Un poco por acá. Bueno, no voy a colar porque eso después me matan, pero estaría como por acá. Ahora, el Minam. Primero miramos el apoyo. ¿Cuánto el Minam está de nuestro lado? Apoyando para que se termine. ¿Medio? ¿Más? Entre medio y más. Haré un lugar por acá. ¿Cuánto de poder tiene el Minam? ¿Medio? ¿Más? ¿Aquí? Perfecto. Los gobiernos regionales. ¿Cuántos están? ¿Nos apoyan? ¿Medio? ¿Medio? ¿Y cuánto de poder tienen ellos? Medio, medio. Acá. Perfecto. ¿Las ONGs? ¿Cuánto de apoyo? ¿Acá? ¿Acá? Bueno, acá. Bueno. ¿Cuánto de poder tienen? ¿Más poder que Minam? ¿Menos poder que Minam? ¿Más que Minam? ¿Menos que Minam? ¿Entonces menos? ¿Menos? Ok. Vamos a empezar a poner a la más fácil. Mila, ¿puede poner? Ven acá, cerquita. Trae este. Ya, ya ponemos. Alá tenemos algunos más que van a venir. Minag, que el ministerio. Sí, sí, sí. Entonces decíamos que las ONGs, ¿pueden poner las ONGs como acá? Un poco abajo del medio. Las organizaciones juveniles, ¿dónde estaban? Entre medio, abajo, como acá, ¿no? El Minam estaba como acá, más arriba. Los gobiernos regionales estaban en medio, medio, medio. Acá tenemos. Los pueblos indígenas, pueblos indígenas, ¿dónde están? Pueblos indígenas, ¿en apoyo? ¿No tienen apoyo o están completamente a nuestro lado? ¿Se queremos terminar con el problema de minería? ¿Medio? ¿Cuánto de poder tienen? ¿Medio? Dile a algún peruano. Proyecto Conga. Los pueblos indígenas en Proyecto Conga. ¿Cuánto están de acuerdo? Espera, espera, espera. La idea es, de acuerdo a los antecedentes y a la situación actual, el grado de poder predominante, en la parte de arriba, son las instituciones del Estado. Las empresas tampoco, porque... Ah, bueno, sí. Y las empresas, pero primero el Estado, ¿no? Porque es quien decide finalmente si procede o no. Y abajo las organizaciones civiles, en general. Se menciona bastante que las instituciones del Estado, en este caso los ministerios, parecen que tuvieran la mayor trascendencia, o son las que quizá tengan la última palabra, pero por detrás de la mente, o sea, se mueven más que fines, digamos, de la población, son fines económicos. Siendo fines económicos, a quienes obviamente están más por encima son las empresas. Por algo también no se dan los lobbies, que en esta realidad sea por lo bajo y que son, más que todo, mal vistos. O sea, yo pondría por encima, inclusive de cualquier ministerio, una empresa. O, inclusive entre los ministerios todavía podría haber una jerarquía, porque pasa que hay ministerios que tienen que pagar derecho de piso. Yo pondría, por ejemplo, a Energía y Minas, más economía por encima del Minam, por ejemplo, por su trascendencia. Justamente a la que iríamos a llegar. Por ejemplo, acá tenemos las empresas, ¿no? No estoy en el gobierno. Pero a veces las empresas están haciendo plata en esto, entonces probablemente están contra nosotros, ¿no? Probablemente están acá. Y en términos de poder, depende de la empresa, ¿no? Pero muchas veces porque están financiando, creando empleos, pagando tasas, a veces están muy arriba, ¿no? Y normalmente no pensamos en las empresas cuando estamos hablando de tomar decisiones en poder, en todo eso. Pero es importante que se hace ese mapeo. Entonces, por ejemplo, las empresas, si son empresas que están haciendo lucros desde la minería, probablemente están contra nosotros. Y ¿cuánto poder? Más o menos, menos. Más. Más que Minam, menos que Minam. Poder influenciar, por ejemplo, si yo quiero pasar una ley para que se termine la exploración de minería, o que tenga una solución específica, que estoy intentando esta solución que yo tengo. Pero ellas tienen una solución que financia el gobierno, tienen todo lo que interés. Porque muchas, en verdad, en real, el ideal es que las empresas en los estados no, no habría una relación, que las empresas seguirían las órdenes, las leyes hechas por el estado. Pero en realidad, mucha de la plata que pasa, la corrupción, hay muchas otras cosas que están involucradas. ¿Estaría el mismo Minam? Solo para título de ejercicio, ponemos acá, un poquito abajo de Minam. Claro, solo para… usted dijo que también dentro del gobierno no necesariamente están de acuerdo. Entonces, por ejemplo, el ministerio de… Comparando con el Minam, ¿dónde están? Más poder. En términos de apoyo a lo que estamos haciendo. Apoyo. Nos apoyan, están contra, están en medio. Bueno, acá, como estoy diciendo, no necesariamente es la respuesta final correcta, es un ejercicio. Pero este ejercicio es muy interesante porque también nos podemos entender las relaciones con gobiernos locales. ¿Puedo poner dónde? Porque no había más, pero… Abajo, perfecto. Entonces, desde acá podemos, por ejemplo, tener una idea de quién son los actores, pero también cuál es la relación que ellos tienen. Entonces, si yo tengo mucha plata para trabajar, y yo, decimos que esto estaba por acá. Pero si tenemos mucha plata para trabajar, a veces podemos directamente tentar hacer algo con las empresas. O a veces, si tenemos plata, podemos trabajar para convencer a las personas que están contra nosotros, que tienen menos nivel de apoyo. Pero a veces, si somos una organización chiquita, que no tiene mucha plata, mucho apoyo, podemos justamente buscar apoyo en los que están de acuerdo con nosotros.